Porque esto no es un simple espectáculo, esto es Talentos Latinos. Trabajo tremendo, sobre todo regresando de una pandemia, que se vendan boletos, es padrísimo. Y que me llamen, pues para mí es un honor siempre, amo el teatro y que vive el teatro. Oye, a ver, este espacio, porque como madrina de la fresa también, estás con mucho trabajo por todos lados, estoy muy felicitada. Ando, ando, como diría Yuri, hasta quesadillas los domingos hago, mijo. Este, sí, 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 pero ¿sabes qué? Creo que es importante siempre darte el espacio para apoyar a los compañeros, ¿no? Lo he hecho, no una vez, muchas veces, no con una compañía, con todas las compañías, no con un productor, con muchos productores, ¿no? Y yo creo que yo estoy casada con el teatro mexicano, porque ha crecido demasiado y para mí es increíble, así que hay que apoyarlo. ¿Hay la posibilidad de que pronto estés en el mexicano? Pues mira, a mí me encantan los musicales, soy ultra fan. Yo creo que este año no. Tengo ya una agenda llena de aquí a diciembre, bendito problema. Este, tengo gira en Estados Unidos, tengo ya los auditorios nacionales agotados, aquí la humilde. Este, tengo Guadalajara, tengo Monterrey, tengo toda la república y la verdad es que sería muy complicado para mí ahorita, porque de hecho tengo todos los fines de semana ya ocupados. Gracias. Gracias.